Hola amigos del Magazine Más Que Ver, hoy venimos con una fórmula de esas que hemos venido viendo en esta cápsula increíble y es fórmula 3x1. ¿De qué se trata esta fórmula 3x1? Por cada cosa negativa que usted piense, traiga tres cosas positivas. ¿Esto cómo funciona? Muchas veces nuestra mente es más dada a pensar en lo negativo. Vean nada más una escena típica en Bogotá o en Latinoamérica porque pasa a nivel región. Vamos por una vía, vemos un accidente y lo primero que empezamos a mirar es ¿será que hay alguien por ahí botado? ¿será que hay muertos? Nos fijamos en si hay muertos antes de decir oiga vengan que puedo ayudar o bueno es un accidente normal. Siempre estamos pensando en las cosas negativas. La mente tiende a irse hacia allá porque es más fácil para de ella. Así que a ponerle riendas y cada vez que se aflora un pensamiento negativo seamos conscientes, es que el tema es de ser consciente todo el tiempo, seamos conscientes y pongamos el peso mayor de tres cosas positivas que tengamos en la mente. Ahora les voy a poner el ejemplo, estamos pensando negativo, yo saco tres cosas positivas que me hayan pasado, que me estén pasando o que quiera que pasen. Es muy importante jugar este juego porque usted elimina rápidamente ese pensamiento negativo, pensamientos positivos que me hayan pasado, el viaje en que estuve, la salida con mis amigos, mi perro, mi gato, esas cosas son tres pesos importantes que son positivos y que anulan ese peso negativo que puede estar existiendo. Lo bueno de esta metodología es que usted convierte esta fórmula 3x1 en un hábito positivo, es convertir hábitos negativos en hábitos positivos y créame, créame, esto es poder puro, esto es magia pura, el poder quitar un pensamiento negativo con tres poderosos lo va a hacer acostumbrar a usted a que siempre su mente va a estar pensando positivo. Claramente, hay personas que me dicen, ah no, tan chévere y entonces usted no tiene problemas. Claro, todos tenemos problemas día a día y lo que les respondo es, si usted no tuviera problemas sería altamente aburrido, mucho, porque los problemas que nos permiten venir, analizar, tomar decisión y actuar y cuando usted sale del problema, que lo hemos hablado acá en donde a veces vemos los problemas chicos como grandes y los grandes como chicos, es importante que cuando solucionamos un problema nos llega esa satisfacción que nuevamente les digo es combustible para la felicidad y para el desarrollo humano. Y como siempre amigos, actitud para todo.